Bueno, Lina, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Estás llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lina? ¿Cómo? No, está bien. Te sentiste triste por qué, contame. Contá. Habla. Triste, no sé, sí, entiendo que es diferencia de visiones. Entiendo que es diferencia de sensibilidad y visiones y estética, nada más. Entiendo eso. Nada más. Pero te pusiste muy triste porque estabas... Vení, acércate un poquito por el tema de cámara. Vení, acércate un poquito. No, no. No, no, es nada más decirte una cosita yo desde mi lugar. Vení, acércate. Ponete ahí al lado de Luis. Me bajo. Claro, si mantienen la distancia. Gracias, Luis. A veces estoy absolutamente de acuerdo con el jurado. Y más, lo que ellos dicen, yo lo veo. Y ya sé que lo van a decir porque yo misma lo veo. Esta vez no estaba tan de acuerdo, pero bueno, está bien. No estabas tan de acuerdo y te dio tristeza. Es diferencia de visiones. Y te dio tristeza que, contame la nota, tu trabajo, ¿qué pasó? No, bueno, como le dije antes, nosotros nos estamos conociendo y yo a través de ese tipo de evoluciones estoy conociendo la estética del jurado. Entonces, ahora, a pesar de que dicen, no piensen en lo que nos gusta a nosotros, hagan lo que les gusta a ustedes, pero el resultado final tiene que ser que le tiene que gustar al jurado. Entonces, la próxima, voy a tratar de combinar lo que me gusta a mí. De todos modos, jamás voy a hacer lo que a mí no me gusta. Entonces, voy a tratar de combinar mi estética con el gusto del jurado. O sea, yo quiero saber si tu tristeza tiene que ver con que sentís que es injusto. No, no. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Por qué lloraste? Porque expectativas. O sea, sabe que dicen que no hay que tener expectativas, que en realidad el problema que nos genera son expectativas. Entonces, bueno, no hay que tener expectativas, pero sí hay que aprender de las situaciones. Y yo aprendí de esta situación. Claro, que va a hablar el jurado, por supuesto. Puede algo así. Mira, me parece increíble que, como lo estás expresando, es exactamente como un participante debe comunicarse. O sea, estás expresando como te sentís y a la vez tenés ganas de aprender. Hay una humildad, hay una forma de recibir la crítica de una forma muy linda, que es como todos deberían hacerlo. Así que nada, te re felicito por eso. Gracias. Muy bien. Vamos, entonces continuamos. Gracias, Lena, querida. Y no llores. Vamos, Lena. Vamos, que sería un desafío mejor que el otro. Vamos, Lena. Y desde mí te puedo decir que sos realmente una gran, gran, gran jugadora para este corte y confusión. Una gran jugadora, atención, con la competencia que significa tener...